Buenas, buenas Venga, venga Venga Venga, venga, venga Me lleva el coche Es que con el móvil no sé grabar Buenas No, no, no Es que ayer Quiero un ruido Y yo quiero Tengo que empezar a Ficar Antes iba más animada que ahora Tengo un perrazo Y decidieron Y yo ya Perdón ¡Corre! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué buena!